¡Para fondo! ¡Ay, tu serpiente! Alia tu serpiente, alia tu serpiente ¿Pica o no pica? ¿Pica o no pica? Quiero ver tu serpiente, quiero ver tu serpiente ¿Pica o no pica? ¿Pica o no pica? Este es el planta para despertar, le gustan todo tipo de carnes Carta blanca, si no hay así, le flaquitas también Le gustan las gorditas, pero bien sabrosita ¡Hola! El baile de las serpientes se mueve para un lado Se mueve para el otro, zig-zag, zig-zag El baile de las serpientes se mueve para un lado Se mueve para el otro, zig-zag, zig-zag El baile de las serpientes se mueve para un lado ¡Ay, tu serpiente! Alia tu serpiente, alia tu serpiente ¿Pica o no pica? ¿Pica o no pica? Quiero ver tu serpiente, quiero ver tu serpiente ¿Pica o no pica? ¿Pica o no pica? ¿Pica o no pica? Este es el baile de las serpientes se mueve para un lado Se mueve para el otro, zig-zag, zig-zag El baile de las serpientes se mueve para un lado Se mueve para el otro, zig-zag, zig-zag El baile de las serpientes se mueve para el otro, zig-zag, zig-zag El baile de las serpientes se mueve para un lado, se mueve para el otro, zig-zag, zig-zag Se mueve para el otro, zig-zag, hacia ahí Gracias por ver el video.